¿Cómo pudo rechazarme como si fuera un don nadie? Oye, qué lindo perro. Gracias. ¿Quieres ir a mi departamento a acariciar a Miss Nouser? Está bien. Y luego jugaremos con este perrito. ¡Un momento! ¡Eso es! Si consigo un perro, todas las mujeres estarán encima de mí. Y hoy en Wall Street, bajo el índice Dow Jones. Papá, suéltame. Tengo que estudiar para mi examen. ¿Conoces el procedimiento? ¿Por qué a Steve nunca lo registras? Fija, los amo a ambos. Pero Steve no es un liberal de izquierda a quien traté de educar apropiadamente. Pero de alguna forma, ¿qué es esto? Solo es goma de mascar. Ni era de hierbabuena. Oye, campeón. ¿Cuándo es la gran cita? Es que hoy estuvo enferma. No importa. La conseguirás mañana. Escuchen, mamá, papá, quiero tener un perro. Por supuesto que no. Ya tenemos a un alienígena y a un pez dorado con el cerebro de un hombre alemán. ¡Oh, Francine! ¡Puedo ver tus smooch clínsen! Lo siento, Steve. No habrá perro, pero tendrás una libreta donde dibujarás a muchos. ¡Mamá! ¿Sabes, Stan? Tener un perro no es tan mala idea. Le enseñaría a Steve la responsabilidad que necesitará tener cuando entre al ejército. ¿En serio piensas hacer carrera en el ejército? Lo estoy pensando. ¡Hola, hola, hola! ¿Alguien ordenó un perro sin usar? ¡Ay, gracias! Eres el mejor. ¿Qué es eso? ¿Ves un perro? ¡Ay, no! Ya, en serio. Apenas puede sostenerse. Te esperabas. Tiene 19 años. ¿Tan, cielo? ¿No había perros más jóvenes en la perrera? Francine, este perro tiene carácter, ¿entiendes? Estuvo en la administración de Regan. Sabe cómo deben ser las cosas. ¡Oh, diablos! ¡Va a orinar! ¡No, no, no, no! Solo polvo. ¡Oye, idiota! ¡Tu perro está medio muerto! ¿Oíste, amigo? Esa chica me habló y no tuve que hablarle primero. ¡Vamos, Thor! ¡Al centro comercial! Francine, eres una mujer afortunada. Puedes hacer lo que quieras con este cuerpecito porque es tuyo. Espero que no desperdicies tanta carne. No hay frituras ni pastelillos. ¡Ay, Francine! Me obligas a escupir en tu crema facial. ¿Dónde está tu machete? ¡Cielo, tranquilízate! ¡Si muero, debes proteger al clan! Osama, ¿eres tú? ¡Caray, Están! ¿Qué pasa? ¡Santo cielo! ¡Mataste al perro de tu hijo! ¡Oh! Y no me pidas que lo reviva con esa estupidez del dedo de E.T. porque eso es mentira. Dios, por favor, cuida el alma de este perro muerto y llévalo al cielo. Porque él no puede caminar. Está muerto. Amén. Eso fue hermoso, cielo. Yo tenía un perro y piernas y brazos. Era esquadro olímpico antes de que la CIA cambiara mi cerebro por el de un pez dorado. ¿Qué podíamos hacer? ¿Dejar que Alemania ganara esa medalla de oro? Ni lo sueñes. Juegos de invierno, 1986.